Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Sofía, para los que no me conocen, y hoy les traigo un nuevo tutorial. Los que me conocen saben que soy fan, fan, fan de Pinterest. O sea, Pinterest para mí es la mejor aplicación que puede existir. Nos permite a todos los que nos gusta crear, sacar ideas, inspirarnos, conocernos materiales, conocernos más técnicas. La verdad que es un mundo de ideas, literalmente lo venden así, y es así tal cual. Y quisiera, bueno, compartirles este tutorial, que me encantó desde que lo vi hace mucho. Tengo guardado este pin, y es este que está acá. Como pueden ver, es muy lindo. Da muchas ganas de hacerlo para decorar cualquier ambiente, cualquier espacio que les quede en su casa, en su taller. Realmente es muy lindo, y muy fácil, muy rápido. Y en este caso yo lo voy a estar usando con todos pedacitos de puntillas, elásticos, detalles, lanitas, que me quedaron para poder darle una nueva oportunidad y lograr con eso decorar un nuevo espacio. Así que bueno, empecemos ya con el video. Estos son los materiales que voy a estar utilizando para realizar la atrapa sueño. Voy a estar utilizando este círculo de Fidrofácil. Lo compran en cualquier artística. También corazoncitos de Fidrofácil. Quedan muy lindos. En este caso yo compré cuatro, voy a ver cuántos utilizo. Después tengo unos dijesitos de metal, que también están muy bonitos para agregarlos. Argollitas para colocar los dijesitos. Un centímetro para medir. Tijera, totora, distintos colores de totora que tenía. Estos son dos materiales que tenía en casa, menos el circulito de Fidrofácil, para crear a partir de ellos y poder volver a utilizarlos. También tengo esta pasamanería muy linda, una guardita. Y voy a realizar los pompones con hilo. Hilo semigrueso muy práctico. También pueden pintar todo lo que es de Fidrofácil con acrílico decorativo. Yo en este caso lo voy a dejar color madera porque me gusta ese efecto rústico que le da. Pero lo pueden pintar del color que más les guste. Siempre recomiendo que antes de pintar de cualquier color, le den una base de blanco para que lleguen al tono que están buscando. Lo mismo que los corazoncitos. Vamos a comenzar con los detalles del atrapasueño dentro del círculo de Fidrofácil. Vamos a medir nuestro círculo. Tiene 27 centímetros en este caso. Así que yo realicé tiritas de hilo. Yo las corté de 35. La pueden hacer de 35, de 40. Con 35 va a andar bien. Yo no voy a llegar hasta el centro tejiendo. Así que con 35 me va a alcanzar. Si ustedes lo quieren hacer anudado hasta el centro, van a tener que tener tiritas más largas. Lo que vamos a hacer es realizar 14 de estas tiritas dobles. 14 cortes de 35 centímetros en hilo, en lana, en hilo encerado, en el material que ustedes quieran. También lo pueden hacer en Totora. Va a quedar más gruesito, pero funciona. Y lo que vamos a hacer es ir anudando nuestros hilos de esta manera. Vamos a pasar el hilo doblado a la mitad. Y dentro de ese cruce vamos a pasar nuestro hilito nuevamente doble. De esta manera. Para que nos quede así. Vamos a pasar los 14 y volvemos. De esta manera nos va a ir quedando nuestro aro con nuestros 14 hilos anudados. Ahora vamos a realizar los nuditos para ir uniéndolos. Como pueden ver, de esta manera nos van a quedar las uniones. Vamos a juntar los hilitos de esta manera. Y vamos a hacer un nudito acá. De esta manera. Y vamos a realizar lo mismo sujetando hilo. Y uniendo los hilitos cruzados. Vamos a tratar de que nos queden todos del mismo tamaño. Y así vamos a continuar con todo nuestro círculo. De esta manera nos quedó la primera vuelta. Como pueden ver, uní todos los hilitos cruzados. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir lo mismo, pero con los hilitos que ya cruzamos. De esta manera vamos a tomar uno de este lado y otro de este lado. Y vamos a realizar un nudito cruzándolos. Lo que sí vamos a tener que tener en cuenta en esta fila es ir tensando nuestro hilo. Para que después quede estiradito. Realizada la segunda vuelta, ya de nuditos, vamos a realizar la tercera. Como este atrapasueño no lo quiero llevar hasta el centro, sino que lo quiero hacer solo en el borde. Como la foto que vimos de inspiración. Vamos a cerrar los triangulitos de manera que se vaya cerrando solo nuestro atrapasueños. De esta manera. Vamos a ir cerrando con triambulitos, con rombitos. De esta manera. Que quede sujeto y apretadito. Y se vaya cerrando despacito. De esta manera va a quedar nuestro círculo con nuestros hilos atados hasta la tercera fila. Lo que voy a hacer es, desde el lado de atrás, del atrapasueño y del lado de atrás del fibrofácil. Este sería el derecho. Lo voy a presentar y lo voy a empezar a anudar. Voy a comenzar anudando los ejes. El eje del centro. Voy a anudarlo desde arriba. Después desde abajo. Y después desde la derecha y desde la izquierda. Así me es más fácil atar los otros hilos y que quede tensado. De esta manera quedó nuestro atrapasueños. Voy a tener que cortarle los hilitos. Es lo único que le falta. Y voy a empezar a decorar. Como pueden ver, es blanco. Decidí que sea blanco. En realidad es un color, es un tono manteca. Es un hilo. Pero bueno, la idea era que sea un color clarito para poder combinarlo con todo lo que ya tenía. Que eran las totoras. Que son estas de acá. Esta totora que tiene líneas en gris. Es blanca con gris. También tengo esta cinta rasada. Que también me gustó la idea de jugar con lo rústico y lo tan delicado. Totora en tono rosa. Es un rosa bebé. Y la pasamanería de hoy. Voy a empezar colocando cintas. Corté nuestras telitas y nuestras cintas de aproximadamente 50 centímetros. Hice algunas más largas, otras más cortas. Pero ese fue mi tope. Las más largas tienen 50. Y lo que voy a hacer. Voy a ir mezclando las distintas texturas y los distintos tamaños. Sin que sea perfecta la terminación. No es necesario que quede prolijo. Porque la idea es que tenga ese toque artesanal. Ese toque asimétrico. Es ir anudando la totora en la parte inferior de la trapa sueña. De esta manera voy a ir anudando una a una. Y la intención es ir mezclando los colores. Ya casi que tenemos listo nuestro trapa sueños. Lo que voy a hacer es colgarle los corazoncitos de fibro fácil. Y decidí que los voy a anudar de esta manera. Ya que esta totora parece ser de lycra. Es una tela que les piso un montón. Con un solo nudito va a quedar bien sujeto. Así que lo que voy a hacer es colgarlos. Y el otro también con la totora. Lo voy a colgar un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Como generando una especie de degradé con los corazoncitos. Y voy a terminar como en la imagen. La encontré en Pinterest. Realizando unos pompones de hilo. Para colocarlos en esta parte o en esta parte. Seguramente los enfrente a los corazoncitos. Para que quede equilibrado nuestro atrapa sueños. De esta manera va quedando. Decidí que no le voy a colocar los dijecitos de metal. Porque me parece que la armonía que hay entre la madera y la tela. Se rompía mucho con los dijecitos de metal. Por más chiquitos que sean. Era como que rompía el diseño como de tierno, cálido por la madera, suavecito. No sé, cambié de idea. Bueno, lo que sí voy a realizar son los pomponcitos. Para realizar los pompones lo que yo hago. Hay moldes de pompones. La verdad que hay muchas opciones. Yo lo que suelo hacer es enroscar el hilo en mis dedos. El pompón va a terminar con el mismo ancho de mis dedos. Así que si quieren un pompón más chiquito. Se pueden anudar en solo dos dedos. Como a ustedes les guste más. Yo doy muchas vueltas. Cuando considero que ya el pompón está del tamaño que voy a querer. Lo que hago es cortar. Con cuidado. Corto otro hilito. Y lo que hago es anudar el pompón así. Lo paso por dentro para que no se rompa. Le realizo un nudito. Y ahora sí anudo todo junto. De esta manera. Realizo otro nudito. De esta manera. Introduzco la tijera. Y voy a ir cortando todos los rubitos. Para ir generando el pompón. De esta forma van quedando nuestros pomponcitos. Para presentarlos sobre la trapa sueña. Bueno, espero les haya gustado tanto como a mí realizar este tutorial. Los invito a que si lo quieren realizar y si les interesa compartirlo, me lo manden. Mi Instagram es arroba by sophie camben. Y voy a estar compartiendo todas las fotos que me manden. Un besito y nos vemos en el próximo.